¡Oh, fío! Esta chacarera es trunca, a no olvidar de Santiago Vieja como los coyullos, que cantan allá y pán ¡Eso! Esta chacarera es el litre canto, que corran por los tempranos Volván a vivir y fabrican, dos alas y dejo Yo la traigo de mis magos, con el monte de beso en cielo El chacar con mi guitarra y la de él, son con el recuerdo Todos la llaman la vieja, que muchos me han copiado Pero esta es la verdadera, que canta todo Santiago ¡Segunda! La chacarera y mi chacarera, son muy bien mis recuerdos Y retojo de las tolas, que cantaré mis amigas A penitas se la escucha, la sangre me cosquillea Y hasta se salen del alma las penas y mudan sea Compañera de mis luchas, chamita de mis adentros Pa' alumbrar a mis paisanos, humildes pero contentos Ya se llama la vieja, que muchos me la han copiado Pero esta es la de madera, que canta todo Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!